Soy de pueblo y soy de rancho Soy de pueblo y soy ranchero Y vivo mi vida alegre Las mujeres y parrandas Vieran como me han gustado Pero lo que me apasiona Es montar a mi caballo Ser de rancho es un orgullo Ser de pueblo ni se diga Para mujeres bonitas Las de mi tierra caliente Un saludo a mis paisanos No se olviden de su gente Linda mi tierra caliente De Guerrero y Michoacán Cuna de hombres valientes Que no se saben rajar Cargan su escuadra en el cinto Por si se llega a ocupar Aquí estoy en Michoacán Aquí en mi rancho bonito Bailando con mi caballo Yo le llamo el consentido Algún día me van a ver Allí en Estados Unidos Y no se olviden paisanos De su tierra querida Y que echele cabildo Soy ranchero y no me quejo Me la rijo trabajando Sembrando maíz y frijol Y cuidando mi ganado A trabajar me enseñaron Mis padres y mis hermanos Aquí estoy en Michoacán Aquí estoy en Michoacán Aquí en mi rancho bonito Bailando con mi caballo Yo le llamo el consentido Algún día me van a ver Allí en Estados Unidos Música 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 Música